Hola chicos, Literatura 200, mira, le ha cabido la suerte a Claudio Sánchez Albornoz de ser el primero de esta tercera centena de vídeos de literatura que ya vamos sacando. Nace en Madrid en 1893, Albornoz ocho años antes, pero ambos mayorcicos comparados con los del 27, que van a ser coetáneos de tertulias y de cafeses y de cigarros puros, eso seguro. Nace en Madrid, pero de familia abulense, gente de Ávila, cuya tierra, Ávila, se va a sentir siempre muy unido. Y cuando vuelva, después del exilio, irá a donde? A Ávila. A sus últimos días a morir en Ávila. Y hoy está enterrado en la catedral de Ávila, Sánchez Albornoz. Estudia, este ya sí, mira, Filosofía y Letras, ya se había puesto ahí el nuevo plan de estudios. Que acaba en 1913, es decir, había nacido en 1893, a sus 20 añitos acaba la carrera de Filosofía y Letras con premio extraordinario, es decir, el primero de su promoción. Un coquito. En el 14 ya se doctora. Hoy para doctorarte 3, 4 añitos no te los quita nadie. En aquel tiempo, si eras un figurante en cuanto el profesor que te llevaba la tesis viera que tu cuerpo de investigación era suficientemente extenso y probado e interesante, te decía, hala, defiende la tesis, léela, esponla y a ver qué dice el jurado. Si te mereces el título de doctor o no. Bueno, pues al año siguiente, en el 14, es decir, en el 13, ya es licenciado con premio extraordinario. Y en el 14, ya es doctor. ¿Y sobre qué hace la tesis doctoral? Pues la hace sobre las monarquías. Voy a hacer aquí ya un mapa de España. Sobre las monarquías de Norte, en el Medievo. Sobre las monarquías de Asturias, León y Castilla. Asturias, León y Castilla. Desde los siglos VIII al XIII. Consigue la plaza de Catedrático de Historia de España en sucesivas universidades. Primero en Barcelona. De Barcelona destinado o trasladado, o que él lo pidiera, a Valencia. De ahí a Valladolid. Y por último recala, pues, el centro. En Madrid. Donde fue rector de la Universidad Central, dos años durante la República, del 32 al 34. Compaginando con cargos también políticos, puesto que se metió en política. Se metió en política, pero, ojo. El partido de Sánchez-Zapornoz fue el de Acción Republicana. Un partido que se oponía radicalmente al marxismo y, sobre todo, al comunismo. Y que hacía gala de su catolicismo. O sea, este es un personaje, o es un estereotipo, muy poco señalado en la historia de España. Que en la República hubo una facción, que fue Acción Católica Republicana. Católica. Y, sobre todo, no solo ponían en su esquela o en su presentación católico, sino anticomunista. Pasaban por las tesis socialistas, que apoyaron para conseguir el gobierno. Y también que les dio cargos ministeriales. Porque él fue ministro, primero con Alejandro Lerroux. Y luego con Martínez Barrios. Eso sí, muy poquito tiempo. Porque en aquel momento todo era visto y no visto. Cambio. Y levantarse por las mañanas. Radio sí que había ya. Debían estar entretenidísimos. Y con mucho miedo los españoles de ver todo lo alborotado que estaba el Parlamento y el gobierno español. Unos días muy convulsos en la historia de España. Pues fue de dos gobiernos. En el 36 es nombrado embajador en Lisboa cuando estalla la guerra. Pero el gobierno portugués se pone del lado de Franco. Y entonces a Sánchez Alborno, que era embajador, pero de la República, del gobierno republicano. ¡Fua! Caña. Estaba el respeto diplomático. Pero dentro de eso le hicieron de todo. Amenazas, meterse con su familia, no sé qué. Hacerle la vida imposible. Hasta que saltó de allí y se fue para Argentina, donde desarrolló en Buenos Aires seguramente toda su erudición y su buen saber profesional y docente. Dentro de la olla, digamos, intelectual, se instala el que es España, el ser España. A lo mejor, como oposición a las obras y a las defensas que ya hacía Américo Castro de su trí... origen, o de su origen de terna, que podríamos decir. Él no. Del 62 al 71, desde el año 62 al 71, es nombrado presidente de la República en el exilio. Es curioso, ya lo sabéis que, cuando algún régimen se ve expulsado de su propia nación, procuran o tienden a conservar la cabeza visible del movimiento desterrado de una forma concreta, con un presidente, con un presidente, con un gobierno, con un consejo en el exilio, que fomente, primero, que no deje morir la idea, y que fomente el ánimo de volver a reconquistar. Esto lo han hecho muchos gobiernos desterrados de su país. Pues él, ostenta del 62 al 71, presidente en el exilio de la República. En el 76, al año siguiente de muerto el dictador, vuelve. Está en diversas funciones, académicas, seguramente casi todas, conferencias, etc. Hasta que en el 83, viendo llegar seguramente, su final se traslada a Ávila para quedarse allí. Ese mismo año se le da el premio como un reconocimiento a su trayectoria y a la obra que ha hecho por España, el premio príncipe de Asturias. Y cuando no hacía ni siquiera un mes de haberse lo concedido, muere. Y está enterrado, ya digo, en Ávila. Obras. Lo mismo que la de Américo Castro en aquella. Las obras así, más entroncadas con este tema polémico son España, un enigma histórico. ¿Qué es España? Un enigma histórico. ¿Por dónde lo cogemos? Es que es un enigma. Bueno, pues aquí está nuestro Claudio para hacernos luz. Y, en general, en general, sus estudios más compactos fueron sobre el medievo de la zona norte de la península. Que es la que fraguó el núcleo de lo que luego sería España. Su tesis, que la vamos a ver ahora en una pequeña lectura, opina al revés de Américo Castro, que lo que es España estaba ya latente. Tú sabes que es latente, ¿no? Es la condición que tiene una semilla. Digo, la semilla está inerte, no se mueve. Ojo, pero dentro de ella está latente. Como si la diese ya un pequeño corazón que luego la va a desarrollar. Pues dice que España ya estaba latente en los pueblos preromanos. Íberos, celtas, turdetanos, etc. Bueno, carpetanos, todos los pueblos preromanos. España ya estaba latente ahí. Esa semilla se desarrolló luego. Y de ahí nació la España que hoy ha llegado a ser. Dice luego, los romanos y los visigodos, romanos y visigodos, no mete para nada, ni a judaísmo ni a islamismo, la configuran y hacen una cosa compacta, hecha con cara y ojos, ya completa en todo lo político y lo cultural. O sea, ¿quieres hacer España? A base de la semilla latente preromana son los romanos que con sus leyes, su organización, sus calzadas, su derecho romano, etc. Y los visigodos, mediante la llegada del cristianismo y de la asumición que hacen con recaredo del cristianismo y la unificación también en un todo, continuando con España, continuando con el mundo romano, logran que España ya sea una auténtica realidad. Es decir, ya hay el niño, ya está dando pasos, ya no es un embrión, ya ha nacido, política y culturalmente. Y considera como no decisiva, no decisiva, lo mismo pudo pasar que no pasar, ser estos o ser otros, la aportación de árabes, islamistas, islámicos y judíos. Dice, porque España es, ante todo, es la opinión de Sánchez Alborno, porque España es, ante todo, cristiana y occidental. Cristiana y occidental. Vamos. Queda bien clara lo antagónico de ambas póstulas. Vamos a ver ahora cómo nos lo expresa nuestro amigo Claudio. Yo recuerdo haber visto en la Sisi de Crío, claro que yo estos temas de Crío todavía no entraba en los libros. En fin. Dice, prefacio de su libro, prefacio de su libro, España, un enigma histórico. Y en el prefacio, es decir, en el prólogo, nos dice así. Dice, extraña historia la de España. Rara vez los españoles han podido vivir bien arrellenados en su tierra, tranquilos. rara vez han estado tranquilitos. Dice, no han podido vivir tranquilos. La historia de todos los pueblos se ha hecho un poco desde dentro y un poco desde fuera. En la nuestra, a lo menos en muchas de sus etapas decisivas, desde fuera, desde fuera, se ha vertido en el solar nacional el torrente que ha puesto en marcha la turbina generadora de energía histórica. De fuera han venido las corrientes que nos han puesto en marcha la turbina. Porque la península fue durante milenios, miles de años, el fondo del saco del mundo. El culo del saco del mundo. Hasta ella llegaron todos los caminos terrestres o marítimos, acordaros, de fenicios, de romanos, de cartagineses, etc. Hasta ella llegaron todos. A morir aquí, a parar aquí, al fondo del saco. O marítimos, las vanguardias de los emigrantes, conquistadores o colonizadores de Europa, de Oriente o de África. Y en ella lucharon y se mezclaron con quienes habían llegado antes que ellos y habían ya constituido unidades culturales y vitales. y así desde el Paleolítico Inferior desde el hacha de piedra desde muchos millares de años antes de Cristo hasta la invasión última de los benimerines africanos o sea, desde el Paleolítico hasta esta última invasión durante el reinado de Alposo Encimo el Sabio en la segunda espinidad del siglo XIII. ¿Cómo dudar? ¿Cómo dudar? de que esa singular conjunción guerrera y pacífica guerra pa pa guerra en el finisterre en el finisterre de la tierra que era España del mundo antiguo de muchos pueblos y culturas distintas hubo de crear y de afirmar un singular estilo de vida de la llegada y de la conjunción de todo esto alguien duda de que tuvo que salir un muy peculiar estilo de vida el ser España el ser España es un perfil de pesadilla el de la fiebre histórica española o sea en esos momentos dice la historia de España dice es un perfil de pesadilla es decir que te quita el sueño ¿Cómo es España? dice me quita el sueño ¿eh? Otros pueblos otros pueblos han tenido que realizar sangrías periódicas así mismos para mediante voluntarias aventuras exteriores liberarse de la excesiva presión de la sangre en sus arterias ¿qué se llama? pues los vikingos mucha presión vamos a conquistar algo vamos a las costas de tal a las costas de cual los fenicios nos vamos a conquistar algo países que por exceso de su presión arterial se han tenido que hacer como sangrías que consistían en ir a conquistar a a a la aventura pues va a decir que en España no que teníamos bastante de nosotros mismos los españoles no han tenido precisión de usar tales remedios otras comunidades históricas menos habituadas que la nuestra al minenario juego de resistencia al invasor foráneo y de captación de extrañas culturas no habrían perdido su ser esencial si se hubiesen hallado en situación pareja de la que hubieron de afrontar muchas veces los hispanos te repito la pregunta un poquito ya a mi estilo dice si se hubieran tratado de otras culturas que hubieran recibido todas estas avenidas de gentes y de culturas dice no habrían acabado siendo diferentes de como eran otros distintos de como eran dice ningún otro pueblo europeo ha llevado a cabo una aventura tan dilatada y tan monocorde como la que implicó la reconquista y la repoblación del solar nacional desde el 722 con Covadonga hasta el 492 con Granada ¿eh? ninguno ha vivido como nosotros cerca de ocho siglos con una frontera siempre abierta y en avance avance y retroceso avance y retroceso ninguno ha presenciado los continuos y colocales trasiegos humanos que en la península fueron precisos para repoblar el país ganado al enemigo las tierras ganadas al enemigo gallegos que fueron llevados a Huelva levantinos o aragoneses que fueron llegados a Granada y muchos más ese trasiego de conquisto pero claro no lo voy a dejar vacío tengo que traer gente para repoblar en la historia de bueno en la geografía de Andalucía que estoy haciendo simultáneamente estos días haciendo un monográfico para cada provincia lo hemos visto muchas veces en nombre de los pueblos a que obedecen las costumbres y eran de aquellas antiguas migraciones que los reyes hacían para repoblar las conquistas en un principio a lo mejor pretendían es que traer gente es muy complicado ¿por qué estos que están aquí ahora que han estado pagando impuestos a los musulmanes pues voy a ver si luego lo que me lo paguen a mí y santas pasmas y yo los dejo estar y llegaban a acuerdos pero luego a la larga venían los malestares los apretones de tuerca y saltaban las arandelas dice ninguno ha presenciado los continuos y colosales trasecos humanos que la península fueron precisos para repoblar el país ganado al enemigo el trozo ni siquiera cabe el estricto paralelo entre esos desplazamientos colonizadores y los que han hecho y está haciendo a América por lo que tenían los nuestros de empresa a la par migratoria y guerrera migratoria y guerrera tras la batalla la puebla a poblar y tras la puebla la batalla aunque sin paradoja podamos ver prefigurada la historia americana de ayer y de hoy en la historia medieval española es decir él que está viviendo en Argentina ve de alguna manera el estudioso enguevido del medievo español trata de similitudes en la repoblación de América por los nuevos gobiernos y los nuevos estados el hombre nuevo del el hombre nuevo del nuevo mundo el americano en el nuevo hombre de la España renovada por la reconquista y la reformación y las peculiaridades temperamentales y las fallas operativas y los defectos también operativos de estos jóvenes y mezclados pueblos de América en las fallas y peculiaridades de los pueblos mestizos y jóvenes del medievo hispano es decir hace una especie de paralelismo extraña historia la de España la península se ha hallado de continuo en perpetua fermentación catalizadora catalizar ya sabes que es propiciar la relación de dos cuerpos fermentación catalizadora pero también en perpetua antibiosis eructiva es decir una enfermedad biológica de choque antibio vida contraria gérmenes para ellos no lo vamos a llamar patógenos pero sí formas incongruentes de vida incompatibles que dan las enfermedades y que dan erupciones granos bultos etc etc es decir fíjate España dice siempre ha sido fermentación catalizadora es decir que une pero también enfermedad eructiva de choque antibiosis de vidas antitéticas compuestas si la simbiosis que son las buenas sucesivas acordes fundían estilos de vida y esencias culturales por otro lado las repetidas antibiosis afirmaban y prolongaban muchos rasgos de la disposición funcional de los hispanos primitivos y de las proyecciones de su primigenia estructura cultural simbiosis acuerdo fusión muy bien pero también guerras matanzas y todas ellas formaron parte de nuestra estructura cultural como consecuencia de ese perdurable le tira y afloja hacia el ayer y hacia el mañana el río de la historia española si naturalmente nunca ha retrocedido porque la historia es inesorable siempre avanza ¿eh? si eh si naturalmente nunca ha retrocedido hacia su nacimiento los ríos no suben ¿eh? ha avanzado siempre más despacio que los otros ríos históricos de la Europa o de Occidente es decir para ellos no han vivido ¿eh? este espera adelanta continúa para sigue espera que ha hecho que nuestro río nuestro avance en la historia haya sido menor que el de otras aguas más continuas y dice porque nunca pasan dice a ver eh dice e incluso después de inevitables saltos torrenciales que ha debido de padecer o de gozar las tradiciones históricas han conservado entre nosotros vida muy dilatada y han perdurado muy vivaces los remotos caracteres de nuestros abuelos de hace dos mil años es decir nos hemos agarrado aquellas costumbres oiga y esto de cuando viene vale hostias a ver esto aquí de siempre hace 500 años ya se hacía según el documento de los que que o sea que las tradiciones las costumbres se acuñaban firmemente y las íbamos repitiendo y guardando hoy por ejemplo el folclore no es sino eso todo conservadurismo tiene por sus dos lados el retornado y el intimista y esencial que sería el cultivo de todo lo activo y nuestro pero claro está que esos dos mil años no han pasado en balde porque nunca pasan en balde dos milenios en el continuo e ininterrumpido fluir de la historia y porque no los vivimos en la estratosfera histórica sino en una de las encrucijadas de caminos del mundo antiguo del medieval y del moderno y los vivió un pueblo estrechamente vinculado a la matriz común de occidente o sea Sánchez Arborno dice solo hay una matriz la pieza que fabrica hijos dice solo hay una matriz y nuestra matriz es la matriz europea se lo está diciendo mirándole a Américo Castro dice no hemos no hemos recorrido las mismas rutas seguidas por la colmena de naciones de ellas nacidas es cierto pero sin nosotros ellas habrían tomado otra senda muy distinta hemos sido decisivos el occidente mismo no existiría y sería incomprensible sin España porque no hemos sido un pueblo deudor que solo hemos recibido sino un pueblo acreedor de Europa hemos dado a Europa Europa nos debe nosotros hemos dado a Europa fíjate que contrario a lo que en el vídeo anterior nos ha dicho Américo Castro que nos ha puesto de retrasados casi dice aunque otra cosa crean quienes en esta hora en cada hora triunfa una escala peculiar de valores que la hora anterior no estimó de igual modo y que la hora siguiente jerarquizará de otra manera dice otorgan crédito preferente a actividades y creencias humanas que el homo hispanos es injusto decir que no ha sabido no ha podido llevar a cabo aunque otra cosa crean quienes a la hora de hoy desdeñan las gestas y las creaciones que nosotros hemos realizado y valorado y seguimos realizando y valorando desempeñamos papel decisivo en el cuajar de la edad media ya sabes que es el cuajar es el estómago del rumiante que recibe toda la la hierba y ahí la fermenta y la prepara para luego en otros pasos pues en ese cuajar donde Europa digería la historia y los acontecimientos dice nosotros hemos nuestro papel ha sido decisivo época de ondas transformaciones en la organización política y social y en las sendas de la vida del espíritu España hizo posibles tales cambios actuando de vanguardia y de maestra de Europa o sea España fue la vanguardia y la maestra de Europa fue escudo de contención y centinela de occidente frente al islam que había consagrado con refrendo religioso es decir con la aportación de la religión islámica el despotismo de los césares de oriente de los césares de oriente del imperio romano de oriente que acabó anquilosando adoraneciendo a las entidades perdón quiero decirlo como lo dice dice pues que había consagrado con el refrendo religioso el despotismo de los césares de oriente y que acabó anquilosando a las comunidades nacionales que le siguieron fieles es lo que opina él de las nacionalidades que había por ejemplo en todo el norte de África y en todo el oriente que el despotismo de los del imperio romano de oriente juntamente con la religión islámica de Mahoma hacen una praxis que entumece que deslee disuelve las nacionalidades que había antes de llegar el islam y esto España no dejó que pasara a Europa España se puso aquí de contención claro que aquí alguien dirá y también la marca hispánica del carro mar no que mandó a tal sí pero aquello fue muy pequeñito y poco duro continúa Sánchez Albornoz su vigilia es decir su estar vigilante secular durante siglos alarga en ristre cara al África ojo con lo que pueda venir permitió a Europa desenvolver primero y superar después el régimen feudal les permitió superar primero desenvolverlo ser un régimen feudal y luego superarlo ¿por qué? porque alguien les cubría las espaldas si el islam hubiera entrado ahí no habría sido la misma historia según Sánchez Albornoz pues seríamos como una continuación de África dice allanando el camino que había de llevar hacia las sociedades políticas modernas es decir nosotros mediante nuestro sacrificio de vigilancia habíamos permitido este desarrollo social y humanístico que ha llevado a las sociedades políticas modernas y le permitió forjar la estructura funcional que había de conducir hacia la contextura vital de los tiempos nuevos y como a la par mientras Europa yacía desmedrada y misérrima espiritualmente en España florecía la civilización arábiga que había conservado y transformado las viejas esencias de la cultura antigua es decir para Sánchez Albornoz la resplandeciente civilización arábiga española se produjo de resucitar lo que ya habían encontrado los árabes en España y de transformarlo sí pero de resucitarlo transformando las viejas esencias de la cultura antigua a través de los Pirineos que a través de los Pirineos pasaron a fertilizar las tierras de Occidente ideas ciencias técnicas de que ellas carecían matemáticas medicina filosofía química todo eso pasó al hablar de la gran Córdoba también dice hincapié en esto y en el alborear de la Europa y del mundo modernos España supo cumplir también dos misiones tan diversas como complementarias es decir para aquellos que niegan que en los últimos años España hubiera aportado algo a Europa con los descubrimientos geográficos y con su conquista y colonización del nuevo continente abrió ancha senda al porvenir no sólo extendió amojonó es decir lo estructuró y cultivó el solar occidental del occidente fíjate cómo llama a América el solar occidental de occidente facilitó además la eclosión la explosión científica moderna al exaltar las fecundas posibilidades que brindaba una nueva manera de acercarse a las cosas en ruptura con la tradición todavía vigente de la ciencia antigua todo renacimiento y ahincada afincada en la tradición católica universalista del cercano medievo sin perder la tradición del tradicionalismo cristiano del medievo enraizó en el pasado la sociedad novísima y defendió frente a la razón los fueros nunca canucos del espíritu y frente a la moral del éxito la fidelidad a un orden superior de valores o sea no vale tirar todo por el éxito no valores fundamentales las aguas a veces estancadas y a veces turbulentas de la sensibilidad religiosa de occidente fueron hora agitadas hora purificadas por los españoles la religión en Europa unas veces agitadas y otras veces purificadas y pese a Castro y ahora sí que le nombra y todo dice y pese a Castro las ideas esenciales de uno de los periodos decisivos de la historia de la cultura que son las ideas esenciales de la reforma católica y de su proyección en la filosofía del barroco al afirmarlo dice coincido con Burkhardt y con Weisbach pero los españoles hicieron mucho más que aventurarse por los caminos de lo luminoso es decir de la revelación divina del Númen miraron al cielo con los pies bien asentados en la tierra la herencia temperamental de un pueblo supone la realización de un ideal de vida la nuestra se acuñó como resultado de una serie entrecruzada de procesos históricos el angustioso querer ser de los lentos primeros siglos de la reconquista porque quisimos ser pudimos salvar nuestra propia personalidad pues dice el angustioso querer ser de los siglos primeros afirmó el ancestral ímpetu vital hispano el querer al puro servicio del perdurar se prolongó en un querer demasiado al margen de los sueños del espíritu y de las reservas de la razón en una voluntad de dominio y señorío en un esfuerzo por imponer sus ideas y sus ideales a botes de lanza y en un buscar a golpes de espada el medro y la requerda ese ímpetu vital vertido torrencialmente en la acción provocó la extrema tensión de los resortes de lo individual tensión que empujó al hombre contra el hombre y le movió a erguirse ante la divinidad seguro de merecer su prodigiosa ayuda y su perdón postrimero como recompensa de un servicio vasallático en que jugaba su vida por defender y propagar su santo nombre la cruz y la espada en ese clima psíquico la pura razón fue vencida por la razón vital por la razón práctica quiero decir por el pensar al servicio del vivir Celestina dijo a Párbaro loco que es la razón esa victoria canalizó la atención de los peninsulares hacia las especulaciones ético-jurídicas reguladoras de las proyecciones de la voluntad y de las dificultades de la convivencia con preferencia al escrutar de los misterios del hombre de la naturaleza y de la vida la razón fue también enfrentada por el espíritu el espíritu que era aliento supra-racional y supra-emocional que guía los forcejeos del hombre en las regiones que la razón pura no puede captar y que la pura emoción no debe regir el espíritu alcanzó tal estimación valorativa san Juan de la cruz escribió un solo pensamiento del hombre vale más que todo el mundo solo Dios es digno de él dice el espíritu alcanzó tal estimación valorativa que el homo hispanus elevó muy alta la dignidad humana fíjate en un momento en que veían ventis a muerte una exacerbación de la propia dignidad tan alto que hasta las masas populares o sea no solo los nobles y los valientes de espada pero tan alto que las masas populares sintieron convivacidad extrema los trayazos del orgullo de la vergüenza y del honor en Peribáñez Fuente Ovejuna y el alcalde de Zalamea colaboraron la vieja tradición social hispánica y el ingenio de sus autores y en el juego de fuerzas históricas de los tiempos nuevos al arder nuestra modernidad inicial en un gigantesco cortocircuito en cuyas causas apenas cupo responsabilidad a los hispanos se afirmaron los viejos rumbos de nuestra vieja historia esa serie de procesos históricos y otros concomitantes que apoyan y suceden al mismo tiempo desbordando las lindes estrictas de lo religioso han moldeado han moldeado un arquetipo humano el español que puede admitir confiado el menos simpatizante paralelo con los que han acuñado las otras comunidades nacionales nacidas de la misma matriz que nosotros es decir acaba diciendo y esto que España hizo y el formato último que España ha conseguido de lo que es España y ser español puede perfectamente aguantar un paralelismo con lo que otros han conseguido Sánchez Amor impresionante razonamiento aquí te queda para pensar y a ti que eres hispano te queda también un capítulo muy interesante de estas raíces que Claudio Sánchez Ornod no duda un momento en decir que son muy parecidas hasta luego chicos